Y esta es la fama en un minuto. Entonces, bueno, dices, bueno, esto es un criminal. Entonces ya le solicité a mi hermano. El suegro de mi hermano es general ya retirado del ejército y me van a poner una persona para que me cuide. Es difícil, nos casamos en Las Vegas. Es un proceso complicado, pero ya mis abogados están viendo eso. Pero por supuesto que nos tenemos que negociar, o sea, porque él quiere quitarme casa y todo. Y aquí las leyes de Estados Unidos aquí en México no funcionan. O sea, no, se reconoce, pero no es válido. Y él nunca metió un quinto en la casa, nunca hizo nada. Y me la destruyó, me la destruyó, mi hermano. Me la destruyó, me la destruyó mis premios, las fotos de mi mamá. Lucero incendia el Instagram con su abdomen plano.